Voy a acariciar la esquinita de tu boca Y esa mirada firme que a mí me provoca Cuando prendes lo bien tu mirada Soy tu karma, tu drama, la vana De la vez de esa alma, de dama Tú y yo desnudo en la playa a la noche Me dice que no porque ella tiene miedo a subirse en mi coche Yo solo te escucho quejarte del mundo porque es un derroche Ser fuerte de adentro es algo que tú aún no conoces Mujer intensamente natural Hay luna llena Tú no estás ready pa' mí Hay luna llena Papi la cosa es así Hay luna llena, hay luna llena Hay luna llena, hay luna llena Cuando te conocí Me preguntaba Tú me dices que sí Pero no te contestaba Y así como si na, na, na Que tú no sabes Que ahora soy otra y otra noche tú no sales Si todo el mundo piensa lo que siento yo Me conocen de antes Me conocen de antes, a qué opinen de mí Saca la nota y ahora rebota eso que tú sientes por mí Ya no me siento ilusionada y no te voy a mentir Porque soy libre, libre, libre Libre, libre, libre Y la paso fine, fine, fine Es súper fine y sin ti Hay luna llena Tú no estás ready pa' mí Hay luna llena Papi la cosa es así Hay luna llena, hay luna llena Hay luna llena, hay luna llena Todo bien, todo bien, todo bien Yo no levo nada personal Vos se dice que quiere facer Eu decido si quiero voltar Vos se nos vais a depender Vos se está con una mulher Danzando en una playa Sobía, lúa, cheya Es lo que quieres si eres mi adicción Mi nene ¿Qué quieres, mi nene? Hay luna llena Tú no estás ready pa' mí Hay luna llena Papi la cosa es así Hay luna llena, hay luna llena Hay luna llena, hay luna llena Maya llena Hay luna llena, hay luna llena Hay luna llena Gracias.